Mi asignación para hoy se encuentra en primera de Samuel capítulo 14 en el verso número 25 Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo Entró pues el pueblo en el bosque y aquí que la miel corría Pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca porque el pueblo temía el juramento Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo Y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel Y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos En esta historia bíblica hay una guerra entre Israel y los filisteos Jonatán decide no quedarse sentado más junto a su padre Esperando a ver qué iba a suceder y decide ir a conquistar y a pelear Hay personas que se sientan a esperar milagros y hay otros que se mueven a provocarlo Aleluya Los enemigos salen huyendo de la batalla y dice la Biblia Que ellos están siendo perseguidos por los israelitas Y entran huyendo a un bosque En este bosque dice las escrituras había miel derramada por todas partes La miel era tan abundante que dice que estaba sobre toda la superficie del campo La miel era abundante caía de los panales y estaba sobre la tierra Y todo el suelo estaba saturado por la miel Quiero que vea conmigo esto Una batalla feroz Dos pueblos peleando Guerreros unos contra otros Uno sale ganando la batalla provocando que el enemigo salga huyendo Ellos corren de los israelitas Se introducen en el bosque donde está la miel Los filisteos se están escondiendo en el bosque Para poder huir de los israelitas Pero el escritor dice que o sea el escritor de esta porción bíblica Quiere que el lector se dé de cuenta de lo que está sucediendo Dice que había miel pero era miel en abundancia Porque es tan importante ver la mención de esto de que había miel en abundancia Porque el pueblo no había comido Y el pueblo estaba cansado y estaba desfalleciendo Pero ellos vieron al entrar allí que había provisión Pero tenían temor de participar de la provisión Ellos tenían hambre, estaban cansados Pero tenían temor de participar de la miel que estaba allí El pueblo por esta causa estaba desfalleciendo Los hombres estaban cansados Tenían temor, no querían participar Pero dice la escritura que Jonatán hace algo totalmente diferente Jonatán decide no participar del miedo No participar del terror No participar del temor Sino hacer algo totalmente diferente Tomar una vara que traía en la mano Y extenderla hacia un panal Es interesante porque el texto dice Que aunque había miel sobre la superficie Él no tomó de la miel que estaba sobre la superficie Él tomó de una miel que estaba todavía dentro del panal ¿Por qué? Porque él entendió que lo que él deseaba Era algo que aún muchos no habían alcanzado Lo que él deseaba era algo más que lo común Era algo más que lo que había allí tirado en el piso Para aquellos que no querían dar un paso de fe más profundo Para aquellos que no querían creer con más profundidad Para aquellos que no querían dar pasos más acelerados Estaba la miel en el piso, en la superficie Pero para aquellos que estaban dispuestos A creer en que pueden alcanzar Cosas que todavía no han sido alcanzadas Para eso estaba el panal allá arriba Y él extiende la vara que tiene Y la introduce en el panal Y saca de la miel que está en el panal Entonces dice la escritura Que lleva la vara a la mano Y luego se la pone en la boca Y los ojos le son aclarados Yo quiero hablarle a alguien Que está cansado de participar De lo que participa todas las personas Que están deseosos de una revelación nueva Que están deseosos de un milagro inusual Que están deseosos de alcanzar Mucho más allá de lo que han alcanzado Que están deseosos de que Dios se manifieste En una forma diferente Para esos está la miel en el panal todavía Esperando de que tú extienda y la tomes La miel derramada era lo que estaba accesible Para el que no quería pasar mucho trabajo Pero la miel en el panal Era para el que quería ir un poco más allá Yo quiero creer que Dios va a hacer cosas Que han estado guardadas y reservadas Sean manifestadas a personas que creen Algunos se conforman con lo derramado Algunos se conforman con lo que está más fácil de hacer Pero quiero decirle algo Que hay otros que han estado luchando Por algo que aún todavía no se ha manifestado Hay alguien que dice Hay un milagro que todavía yo no he visto Hay una manifestación que todavía yo no he visto Yo quiero ver una provisión sobrenatural Sobre mi casa Yo quiero ver una provisión sobrenatural O algo inusual sobre mi vida Yo quiero ver un cambio en mi finanza Yo quiero ver un cambio en mi trabajo Yo quiero salir de abajo Y llegar a la parte de arriba Y tiene que haber algo más para mí Nótese que el texto dice Que todos entraron en el bosque Es interesante Porque los que entraron en el bosque No fue un solo grupo No fue un grupo elite No fue un grupo escogido Todos entraron en el bosque Todos vieron la provisión Todos vieron la miel derramada Todos entraron Todos tenían acceso a la misma bendición Pero solamente Jonatán se atrevió a alcanzarla Oh yo quiero decirle a alguien La bendición está accesible para todos No hay necesidad de tú seguir viviendo en atadura No hay necesidad de tú seguir viviendo enfermo No hay necesidad de tú seguir viviendo en pobreza No hay necesidad de tú seguir viviendo en escasez No hay necesidad de tú seguir siendo esclavo De la deuda que se te convierte en una atadura espiritual Cuando tiene acceso a toda la bendición La bendición es para todo La liberación es para todo La provisión es para todo La sanidad es para todo Para todo el que cree Para todo el que la ve y se aprovecha Amén y toma mano de ella Jonatán estaba allí y dijo Yo no me voy a atemorizar por lo que han dicho Yo no voy a permitir que el temor de mis compañeros Me detenga a mí de alcanzar lo que está para mí No me importa la opinión de ellos No me importa si se molesta Pero yo voy a extender mi vara Y yo voy a tomar de la miel Alguien tiene que decir en esta hora Yo voy a extenderme Y yo voy a tomar lo que Dios tiene para mí Yo voy a agarrar mi milagro Yo voy a regarrar mi rompimiento Yo voy a agarrar mi aceleración Para en este momento En que Dios lo pone delante de mí Todo el pueblo tenía la misma oportunidad Todo el pueblo entró en el bosque Pero lamentablemente no todos disfrutaron No todos se atrevieron a creer No todos se atrevieron a participar Y son muchas, cientos, miles, millones de personas Que tienen acceso a través de este canal De oír el mensaje Pero solo unos pocos se atreven a creer Todos tienen acceso a escuchar la misma palabra Todos tienen acceso a la misma miel Pero pocos toman la decisión En esta hora la vara en tu mano es tu teléfono La vara en tu mano es tu teléfono Toma el teléfono y extiende tu mano Y con una llamada telefónica Estás haciendo un acto de fe De que estás entrando tu vara en el panal Y diciéndole a Dios Dame de lo que está reservado El panal tenía alimento reservado Hay bendiciones reservadas Para aquellos que van un paso más Hay bendiciones reservadas Para aquellos que se atreven a creer Hay prosperidad Hay libertad financiera Para aquellos que creen Que van más allá Que van más allá de la milla extra Que van más allá de esperar Y comienzan a alcanzar ellos No a esperar que la miel caiga del panal Sino a extenderla y agarrarla Agarra tu milagro hoy Echa mano a tu bendición hoy Echa mano a tu sanidad hoy Hoy es el día En que hay abundancia de miel Para ti Y para tu casa ¡Gracias! ¡Gracias!